Hola familia, hola Meeples Sergio de nuevo para MoMeeples para hacer el unboxing del Aquasphere, el último juego de Stefan Phil ya sabéis, conocido sobre todo por los castillos de Burgundy, los castillos de la Borgoña ok, es un juego que todavía no está editado en castellano es de la empresa Pegasus Spiel y bueno, pues nada, se puede jugar cuatro jugadores, una o dos horas por partida, y es un juego visualmente muy muy atractivo me han pedido los compañeros que hagan un unboxing este ya no tiene plástico pero sabéis que se me da mal cortarlo pero bueno abrimos, ese ruido es interesante mira, la caja tiene grosor estándar un pelín más grueso que lo normal pero visualmente muy 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 atractiva ya digo, es un juego super atractivo, mira dos juegos de instrucciones en inglés y en alemán que el alemán me da bastante más igual pero vamos en inglés fíjate que las reglas son muy bonitas ya te digo que el juego visualmente es muy atractivo tiene un poquito de brillo las instrucciones no son mates pero bueno muy bien explicadita veo con muchos ejemplos lo cual siempre es interesante en un juego de de fel mira todos los troquelados del del tablero y de los tokens vienen empaquetados como tal esto hacía mucho que no lo veía yo y esto pues siempre mola porque de un vistazo puedes sacarlos y ver el resto de los juegos ahora abriremos esto a ver que a ver que tal una bolsa con la cantidad de mippels 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 que tiene el juego que son me parece recordar que eran básicamente de tres tipos a ver si los encuentro en un momentico y te los enseño además son genial aquí está vale además encima no son mippels estándar tienes el mippel del investigador el mippel del bot porque el juego consiste en que los investigadores investigan el centro el océano el fondo del mar y van mandando bots para hacer misiones entre ellas limpiar la nave de pulpitos ah los pulpitos son una una gozada vale pues los otros tipos de mippel que tienes el pulpito el bots y el investigador vale en una bolsita ya sabéis que esto a mi no me gusta yo habría preferido bolsitas sueltas perdón que lo voy a tener que poner yo para poner los distintos tipos porque si no esto lo sacas y a separar y es un rollo unas gemas negras que además por lo que veo son las mismas gemas que utilizaron para el juego de Spirium lo que pasa es que en vez de color verde aquí las han puesto en color negro son rubis que necesitas para pasar el tablero de puntos de determinadas zonas cartitas que se van poniendo alrededor del tablero bien empaquetadas esto está muy bien oh sorpresa que no lo había visto mira eh aquí lo han clavado lo han clavado lo han clavado lo han clavado lo de Pegasus te regalan bolsitas por favor editores de juego aprended estas cosas esto es un detallazo vale tienes un montón de bolsitas para poder separar todos los componentes del juego bien por Pegasus esto es importante y después los tableros del juego de cada jugador genial que vienen con una cintita bueno si te fijas son todos iguales ok ni siquiera hacen diferencia de color cada jugador tiene uno vienen diferenciados por detrás que no sirve para nada porque normalmente esto tú lo tienes así en juego y vas poniendo los bots moviendo quitando submarinos y tal entonces esto no se ve nunca entonces bueno la diferencia de color es esta pues no no tiene mucho sentido pero oyes es bonito mejor que estar vacío siempre es interesante y y y para tener una ojeada los tablerillos ya que estamos que esto además siempre es curioso lo siento son muy bestia a contar que algunos amigos míos a mí guardar troqueles y cartones pues no me interesa para nada bueno antes de esto si quisiera hacer una mención porque me estoy acordando del calendario maya cuando hicimos el unboxing ¿vale? otra vez me lo vuelven a hacer mira chicos no sé pégalo ¿sabes? pégalo ¿por qué? mira y esto hace feo esto hace feo arranca esto o pégalo no sé haz algo bueno es una cosa con lo que yo no me llevo bien con los editores de juego pero bueno la verdad es que en la gran mayoría de los juegos suelen poner cartones para que los elementos estén más sujetillos yo es que soy partidario de hacer esto mandarlo a tomar de trofresco y guardarlo todo así directamente porque al final cuando las cosas están por separado no entran bien muchas veces sobre todo además cuando empiezas a poner fundas y cositas de estas pero bueno lo que decíamos vamos a ver un poquito los componentes de los tableros para que veas visualmente lo atractivo que es el juego ¿ok? esta es la plataforma de puntos que esto va así aparte ¿vale? vas puntuando y esto es lo que decía cuando llegas a estas zonas que están así como abombadas que tienen una rayita roja no sé si se ve bien en el vídeo necesitas gastar gemitas negras de las que hemos visto antes para poder seguir puntuando si no tienes gemas negras no puntúas ¿ok? además mira los tableros incluso por detrás tiene algún de un giro que bueno repetimos hace bonito pero no sirve para nada porque esto siempre va a estar de esta isa entonces lo que se compone del tablero realmente es de varios compartimentos que van así juntos sujetos por un hexágono central y tiene 6 compartimentos en los cuales se van moviendo los jugadores en todos los compartimentos puedes hacer las mismas acciones y ya te digo lo que vas haciendo es activando bots para limpiar de de pulpitos o para ir haciendo diferentes acciones y consiguiendo puntos me gusta pagar más en los mismos cartones están los distintos tokens que necesitas principalmente los tokens de tiempo los tokens de gemas negras ya se repite ok vale después también porque tiene diferentes mini tableritos que se le dan al jugador aparte de este en los cuales el jugador va cogiendo flechitas verdes que se van poniendo a lo largo del tablero y va rellenando entonces esto también te da puntos bueno ya conocéis los juegos de fel los juegos de fel son todos de hacer combos y conseguir puntos por todo lo que llaman ensalada de puntos es un juego al que le tenía ganas desde que salió hasta nominar algunos sitios a mejor juego del año 2014 y no es para menos visualmente montado es muy atractivo los componentes son de una calidad buena tirando a grande excepto quizá por las estas de los jugadores que yo las había puesto un poquito más duras porque esto en algún momento alguien hace así con el codo en la mesa te lo dobla y te fastidia medio juego por lo demás nada que objetar estáis tardando en buscarlo en probarlo para jugar porque como el mínimo desde aquí le damos un 8 entonces nada esperando hacer la reseña algún día muchas reseñas hay que hacer ya últimamente en Omobipel bueno esperamos que os haya gustado el unboxing del Aguasfer y nada animaros a jugaros ya sabéis donde encontrarnos ok pues nada chicos hasta el siguiente vamos a ver vamos a ver vamos a ver